Esta reunión continúa en estos momentos. Jan Diu, sin embargo, el director general de la FAO destacó que en cuanto ha habido grandes avances en cuanto a producción en América Latina, inclusive en el crecimiento del PIB, ha crecido el hambre. En nuestro país, según lo destacó el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, quien participó por Venezuela en la instalación de esta reunión, destacó que los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional se han reflejado y básicamente ya hay cifras que nombrar. Indicó en ese sentido también el vicepresidente de la República, que a partir del 2002 se han hecho más notorias esos avances en Venezuela, ya que en fechas anteriores se sufrió el problema repetido, tanto por el golpe que se dio aquí a nivel económico como por el paro petrolero. Yo quiero decir que las políticas adoptadas por el Estado venezolano en la gestión del gobierno revolucionario que dirige el presidente Chávez se apoyan en un plan integral que se basa en la integración de un modelo de desarrollo endógeno que reemplace al antiguo modelo rentista el cual sometía al país a una constante inestabilidad y vulnerabilidad, haciéndolo dependiente del contexto internacional. Venezuela asume un modelo económico productivo, participativo y sustentable. Su desarrollo endógeno tiene entre otros objetivos mejorar la seguridad alimentaria y superar la pobreza rural a través de la coordinación con diferentes entes competentes y la adecuada articulación con proyectos, programas e instrumentos internacionales que colaboran a la complementación del modelo. Para la instalación de esta plenaria, los representantes de la FAO, los 27 países que estuvieron participando, que están participando en Venezuela y concluirán el próximo viernes, destacaron que las cifras presentadas por Venezuela garantizarían entonces que para el año 2015 se cumpliese la meta del milenio que es disminuir el hambre al 50%.